Protesta de trabajadores. Trabajadores del INTA se manifestaron ante el recorte de presupuesto para la entidad y la posible pérdida de su autarquía. En la estación experimental agropecuaria ubicada en Oloverde, se realizarán dos jornadas de información este jueves y viernes. Repudió la represión. La diputada nacional entrerriana Carolina Aguilar exigió una respuesta del Gobierno Nacional y del Gobierno de Santa Fe ante la brutal represión policial en la Marcha Nacional de Mujeres. Además reclamó la libertad inmediata de todas las detenidas. Presupuesto. El gobernador Gustavo Bordet, acompañado por el vice de Dambal, encabezó una nueva reunión de gabinete en la que se analizó el proyecto de presupuesto para el 2017, que el Ejecutivo presentará en la legislatura este viernes. Convenio de colaboración. El Gobierno Provincial firmó un convenio con el Colegio de Arquitectos de la provincia, por el que se realizarán acciones conjuntas en temas como mejoramiento de viviendas sociales, concursos de obra pública y realización de planes urbanos.